...y es la única parada que tendrá en el... ...en San Luis sí, si no tenemos más datos... ...yo creo que en el Trasurje podríamos ser un marcado... ...en la entrega de... ...de beneficios y de vencas de... ...en San Luis... ...y así de súper rápido, ¿qué te pareció la comparecencia de Fiscalía de ayer? Bueno, yo creo que es una comparecencia institucional... ...que fue convocada por los diputados... ...y contestó las preguntas que se le hicieron... ...y aquí lo importante es el fortalecimiento de las instituciones... ...para que puedan ver eso.